Empiezo pasajeros. ¿Cuál? ¿Cuál es el primero? ¿Vale? Prima, no pasa nada. Le dijo Jesús. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya 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 pero dale un poquito más para adelante y así mismo como está un poco más para el pasajero ahí ahí a ver ¡Oyo! ¡Oyo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, es que aquí me pala mucho No, no sé Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí cuando esté robando afuera Ahora sí Me suma por ahí Es que no tiene agarre Ahora sí está complicado Atrás, ¿verdad? De atrás Mira, cuando cruzan se traen la caja de herramientas por favor Ese es el plato de tercer plazo pero... ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! Y el de tuyo también que le dio y están ¿Ustedes la sacaron del peor lugar? ¡Sí! ¡De allá! ¡De allá! ¡De allá! ¡De allá! ¡De allá! Dejale para el lado Bueno, mi gente Ese lo puede tumbar Gracias, Manuel desde Nueva York Muchas gracias Saludos Esto no está muy diferente Sí, este es tremenda máquina de gif está en 40 plazo largo revnet en la caja ¡No ha sido el trío! ¡Inhaló la misma yoga pero el botán es que lo parezca que está fuerte lo debería hacer lo iba a ser Por otro lado No, no ha sido y esto eso lo que quería ahora le da derecho cuando haga 1 2 2 2 2 un poquito para atrás y pongo dale si lo tiras allá donde estaba pues ahí era que ya se lo si lo tiras por aquel hueco de allá allá, en aquel hueco, justo a la raíz dale para atrás ahí mismo dale 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 ok dale te voy a decir para ver si cambia mañana más o menos la hora dale para que suba una dale muy duro muy duro dale para acá y acá ok 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 dale baja y dale para el pasajero baja y dale para el pasajero te voy a prestar más para acá dale dale ahora ve metiendo para driver y dale para atrás dale para atrás dale para atrás y para el pasajero y 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